En el día de la inauguración de la Copa del Mundo, la policía utiliza gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes en la ciudad de Sao Pablo. Ocurren disturbios, ahí tiene las imágenes en vivo de lo que ocurre en Sao Pablo, en estas manifestaciones que comenzaron aproximadamente hace una hora o un poco más de tiempo. Comenzaron en Sao Pablo, nuestra compañera Shasta Darlington y su productora resultaron con lesiones en el brazo y en una de las muñecas a raíz de esta descarga de gas lacrimógeno. Ahí tiene la policía que está comenzando los movimientos de avanzada para contener a este grupo de manifestantes que comenzaron sus demostraciones aproximadamente a 11 kilómetros del estadio Corinthians, en donde se llevará a cabo hoy el primer partido de la Copa del Mundo. Es el encuentro entre Brasil y Croacia. Brasil, por ser la selección anfitriona, le toca el primer partido. Y ahí, arrestando a una persona, desconocemos muchos detalles sobre lo que está sucediendo en el terreno, salvo lo que estamos logrando ver con estas imágenes que nos llegan en vivo desde Brasil. Lo que sí puedo decirle es que los grupos de manifestantes han estado haciendo sus demostraciones en la calle desde hace tiempo y hoy, en el día que se inicia el Mundial, porque están en contra de este gasto de 11 mil millones de dólares que costó la Copa del Mundo. Dicen que este dinero debió haberse invertido en otro tipo de necesidades de la población de Brasil, como por ejemplo escuelas o programas de salud. Le repito, mi compañera Shasta Darlington y una de nuestras compañeras productoras estuvo ahí en el momento en el que estalló una de estas bombas de lagar lacrimógena. Y vamos a ver las imágenes de esto que ocurrió más temprano. Ahí tienen las imágenes de lo que sucedía cuando Shasta Darlington reportaba en vivo a través de la señal de CNN lo que estaba sucediendo en Brasil. Estas manifestaciones que la policía de Brasil ha tratado de contener, tiene aproximadamente a 150 efectivos, son los que se reportan que están en el terreno, unos 150 efectivos de las tropas de choque de la policía motorizada en Sao Pablo. Trabaja para dispersar a los manifestantes que son decenas, algunos medios reportan aproximadamente 50, no le puedo confirmar la cifra, pero sí vemos que son decenas. Eso sí se lo puedo decir, estas manifestaciones que le repito, han venido desarrollándose desde hace meses ya porque están en contra de la realización de la Copa del Mundo que comienza el día de hoy. Esta Copa del Mundo, 11 mil millones de dólares, mucho más del dinero presupuestado originalmente para la realización de todos los preparativos de esta Copa del Mundo y que ha hecho ya que esta semana la misma presidenta Dilma Rousseff tuviera que dar declaraciones al país para explicar los beneficios que pudiera traer al Brasil la realización de esta Copa del Mundo. Imágenes en vivo de lo que sucede en las calles de Brasil, en la ciudad de Sao Pablo, en donde esta tarde será el partido inaugural entre la selección de Brasil y la selección de Croacia, el primer partido de la Copa del Mundo 2014, una Copa del Mundo muy controversial por el costo que ha tenido. Vamos a mantenerlo al tanto, haremos contacto con nuestros compañeros que están en el terreno en la brevedad para presentarle más información sobre la situación en Brasil.